de la defensa del contribuyente. Muy buenas noches. Con esta parte, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son las recomendaciones de la Procuraduría para todos y cada uno de las personas que tienen que hacer estas declaraciones? Fíjate que muy bien en este año nosotros hemos checado con respecto al año anterior que hemos recibido poco más de un 100% del incremento de nuestros servicios. La gente cada vez tiene más confianza en acudir a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en Michoacán Y en el resto del país no se diga Y particularmente ahorita que hablabas, presidente, de las declaraciones En este mes le toca a las personas morales Mira, la gente, las empresas, sobre todo las micro y pequeñas Bueno, pequeñas y hasta medianas empresas Acuden con nosotros porque en más de alguna ocasión quieren saber Cómo está su situación fiscal De entrada ahí, nosotros brindamos una asesoría gratuita Todos los servicios son gratuitos, pero ahí empieza el primer contacto Si la empresa detecta que hay algo no muy grato para ellos En ese momento nosotros trasladamos del servicio de asesoría a otro tipo de servicios Como es el de la queja, la representación legal, el acuerdo conclusivo Es decir, tenemos un abanico de servicios enorme No nada más para las personas morales que cierran este ciclo de presentación de declaraciones en este mes Sino para las personas físicas también Y algo que ha gustado mucho es que, por ejemplo, en las quejas que las empresas nos presentan O las personas físicas, mucho tiene que ver con devoluciones En el caso de las empresas de IVA, pendientes de devoluciones de IVA Que no saben por qué la autoridad se los negó Y no saben en realidad si se va a devolver o no se va a devolver Entonces cuando entran con nosotros y les brindamos este servicio Que no nada más puede ser presencial sino también electrónico Y ahí hemos explorado cosas muy interesantes En ese momento el contribuyente deposita la confianza en que nosotros le ayudemos A checar cómo está el estado de su devolución y a proceder en consecuencia Tanto persona moral con el IVA como persona física con el ISR Ahí te platico que nosotros como Procuraduría de Michoacán Pues hemos recuperado cerca de 160 millones de pesos Entre devoluciones de los dos impuestos federales Tanto de IVA como del ISR ¿Esta sería la solicitud o por lo que más se acercan los contribuyentes a ustedes? Esas dos son de las más importantes No obstante hay muchísimas más Como el caso de las cartas de invitación Estas cartas que te emite tanto el SAT Como la Secretaría de Finanzas y Administración Que son muy comunes Incluso Infonavit y el Seguro Social también lo hacen Lo hacen en menor medida pero lo hacen Entonces la gente acude con nosotros Porque esto de que te invito o te emite una carta de invitación Pues le deja al contribuyente en estado de indefensión Porque dice bueno yo ¿qué hice? ¿no? Con una carta de esta naturaleza Entonces acude con nosotros Pero así como están las cartas de invitación Están los embargos de cuentas bancarias En algún momento tuvimos muchísimos Tenemos problemas incluso hasta con el asunto de los patrones Con el Seguro Social A veces con el pago a tiempo de sus impuestos Y en algún momento pues también dicen ellos Acudo con la PRODECON Para que me venden un servicio Servicio que lo podemos hacer Insisto no nada más de manera presencial Sino lo podemos hacer Por todos los medios electrónicos Ahí te platicaba hace unos momentitos Que nosotros hemos lanzado toda una estrategia De una aplicación Que la gente lo puede bajar en sus hogares Su celular, el que traigan Que se llama PRODECON Lo bajan de manera gratuita esa aplicación Y desde ahí pueden hacer contacto con nosotros Con asesoría Vía telefónica Por correo electrónico Es decir, ya es más fácil Operar desde su celular Una consulta O cualquier tipo de orientación Sí, sin duda delegado Esto genera o este tipo de aplicaciones O al acercarse aún más a las tecnologías actuales Genera que las personas Pues se ahorren lo que ellos Pues llamarían mucho trámite Y perder quizá tiempo para ellos Tiempo que quizá no tienen Pues esto les agiliza Pues todo el trámite Y también les permite Pues hacerlo de una manera más sencilla Y más eficaz Y también pues Por supuesto ayuda a la misma procuraduría Preguntarle cuántas personas Ya han comenzado a acercarse de esta manera Sin duda Generar esto a través de las aplicaciones Pues no es tan común O no es tan conocido ¿Cómo ha sido el tránsito a través de esto? Fíjate que muy interesante Porque es una pregunta muy importante A raíz de que hemos atendido Casi 6 mil contribuyentes De los cuales el 52% Ha utilizado esta medida electrónica Ya sea por correo electrónico Por la aplicación Y por otras formas Incluso hasta vía telefónica Hacer el contacto Y a partir de ahí Nosotros darle seguimiento Porque ya le damos un seguimiento puntual A cada uno de los asuntos De tal suerte que Por ejemplo de las quejas Hoy día pues tenemos Resueltos alrededor del 86% De las quejas a favor del contribuyente En las representaciones legales También vamos con un porcentaje muy alto Y cuando te vuelves una dependencia Donde los resultados Se van traduciendo directamente En beneficio del bolsillo de la gente En ese momento Ganas confianza Ganas credibilidad Y al final Esta Esta Trayectoria Por así decirlo De mi jefa La licenciada Diana Bernal De hacer que la procuraduría Se vuelva más sencilla Más fácil Más cercana Con la gente Ha hecho una transformación profunda De cómo se piensa Ahora en un gobierno Más de carácter Que los gringos le denominan El e-government Más ágil Más sencillo Es más económico Y es para la gente Obviamente más cercana Delegado Preguntarle ¿Cuáles son las denuncias O las quejas Que se presentan Con mayor frecuencia Y dejando de lado Esta parte del SAT Y que generan Pues mayor tránsito Al interior de la PRODECO Mira El Ahí te digo Que tenemos una variedad enorme Del tema de las quejas Desde Por ejemplo A nivel nacional Se habló del tema De cuando Te roban tu identidad Y luego entonces Operan Con O se hacen operaciones financieras En lo que tarde o temprano Te repercute negativamente Por el pago de tus impuestos Ese es un problema mayúsculo En Michoacán Afortunadamente Hemos venido Haciendo trabajo preventivo Evitar Que páginas Incluso Supuestas del SAT Y de otras instituciones Que fiscalicen El seguro social Infonario y demás La gente le proporciona Información Porque Los fraudes electrónicos Están a la orden del día Entonces Prevenimos Antes que La gente Lo deposite en queja Pero así como Las quejas Que se dieron A nivel nacional Existen Quejas relacionadas Te digo Con el IVA El ISR Por devolución También tenemos quejas Por cartas de invitación Tienen por embargos Ya sea de cuentas bancarias O embargos de bienes inmuebles Este Y Por Constancias Por ejemplo Ahorita es el momento En donde Cuando las empresas O sobre todo Las personas físicas No les entregan Su Constancia de ingresos Van y se quejan Con nosotros Precisamente Para que Su patrón Les entregue Sus constancias Para poder Rendir su declaración Es decir Todos los problemas En materia fiscal Donde existe Algún tipo de abuso De la autoridad En cuestión Todas las autoridades Que te mencioné Son motivo No nada más De una asesoría Sino en muchas ocasiones De la queja En Michoacán De cada dos Asesorías Que brindamos Una se convierte En queja Es decir La gente llega preguntando Y en muchas ocasiones Se da cuenta Que ya tenía un problema Y que ese problema Más vale resolverlo A través de la queja Para que nosotros Le demos tránsito Y seamos más efectivos Con la solución De esos asuntos Delegado Además de esta Aplicación De manera presencial Comentarle a nuestro auditorio Pues donde pueden encontrar La PRODECON O de qué manera Acercarse a ustedes Si fíjate que estamos En la avenida Madero En la calle principal De la ciudad De Morelia A un costado Del Templo de la Merced De manera presencial El que así lo desee Estamos en el 630 Está muy fácil llegar Pero también Para el 52% De la gente Que nos busca Por vía electrónica Y otros Sobre todo Por la distancia De los municipios Que tenemos en Michoacán Pues imagínate Si nada más Estamos en Morelia Los 112 municipios restantes Pues yo como llego A la PRODECON Nada más Con que bajen Su aplicación De PRODECON Ahí hay manera De contactarnos Pero si no bajan La aplicación Pues con que nos escriban A Delegación Michoacán Repito Delegación Michoacán Arroba PRODECON .go.mx Ahí nos pueden hacer llegar Cualquier tipo de Desde pregunta básica Hasta cualquier tipo De problema que tengan Y nosotros poderlos Ayudar Pero al mismo tiempo También Si desean Marcarnos Vía telefónica Está el 313-0872 Repito 313-0872 Y ahí Automáticamente Nosotros Le damos seguimiento No nada más A la llamada telefónica Sino también A la presentación De los documentos Somos enemigos De la burocracia Eso La licenciada Diana Bernal Lo ha pedido muchísimo No seamos Un gobierno burócrata Seamos Una institución Que realmente Obedezca Al logo Que tenemos Somos el Ombudsman fiscal El Ombudsman fiscal Como tal Significa el defensor Del pueblo En materia fiscal Entonces Si el pueblo Nos pide Que seamos Efectivos Expeditos Y muy sencillos Para hacer las operaciones Pues eso Lo seguiremos haciendo De aquí hasta Hasta donde lleguemos Pues esperemos Que así sea delegado Y por supuesto Que nuestro auditorio Si así lo necesita Pues se pueda acercar A la prueba Y agradecerle Que haya estado Esta noche Aquí con nosotros En el estudio Gracias a ustedes A la voz de Michoacán Un abrazo para todos Muchas gracias De nuevo Acuente con la invitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video